Y creo sencillamente, señoras y señores, que esta legislatura podemos dar un salto definitivo en materia de agua y eso, por más que yo lo diga en público, depende de gente como Paco Martínez Arroyo. Muchas gracias, Paco. Eres clave. ¿La agricultura es determinante en esta región? Pero no me costaría encontrar gente que entienda la agricultura en Castilla-La Mancha. El desarrollo rural, todos creemos en él. Él es que además lo tiene como algo mimado, o sea, es una niña bonita. Pero créanme que el agua es la gran baza, la gran baza de los próximos años.